¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, hola chicos! ¿Cómo amanecieron? Yo amanecí muy bien, ahorita gracias a Dios Ya son las 6 de la mañana ¡Ah! Ya se lo hago para el café Oigan, estoy haciendo café para mi viejo, para mí ¡Hoy es el día de la Masterclass! ¡Ay! Y ya estoy nerviosa Estoy nerviosa, pero sé que todo va a salir bien Ando en pijamas todavía Me voy a empezar a arreglar ya aquí por este lado Hice mi Bloom, lo hice con un jugo que tenía de Mana Juice Ya me lo estoy terminando Y me lo preparé, me gusta tomarme el Bloom en ayunas Entonces ya, ya voy a empezar a arreglarme ¡Ay! 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 ¡Estoy lista, chicos! ¡Ay! Estoy nerviosa, estoy nerviosa Pero vamos a darle... ¡Ay no! Se grabó una flojera Me acabo de levantar, literal Me acabo de levantar... Me levanté y prendí la cámara ¡Ya vengo! Me arreglé en friega, chicos Y me viene así igualmente Oigan, me hice este pelo Me quería hacer unas trencitas Pero las trencitas no salieron No volvieron a salir No me quedaron Mi amiga Fabi me las hizo la vez pasada Cuando fue en la convención Y me hizo algo parecido igual Y yo me hice un chongo así recogido Pero no traía estos churros Ahorita me los remarqué de vuelta Me lavé el cuerpo Nada más Pero el pelo no me lo lavé Y me quise hacer las trencitas Que me hizo Fabi Pero no, no me salieron, chicos No pude, no pude Estuve intentándole, intentándole, intentándole Me desesperé Y me hice unos pinches cositas ahí Un nudito, nada más ¿Cómo se dice? No amarré un nudito, no sé Lo enrosqué, nada más Y ya sí me lo agarré, chicos No voy a andar batallando No voy a andar sufriendo por eso Que ustedes saben que no me peino Ya vamos para allá Dice que llego a las ocho y media Me había dicho Fabi Que yo no tenía que llegar tan temprano Que está bien que llegara a las ocho y media Entonces ya voy para allá A esa hora voy a llegar más o menos Ahí está bien caliente aquí En el asiento Y... A ver cómo nos va Me puse este suéterzote Porque como traigo vestido ¡Ah! Ahorita les muestro el vestido Ahorita se los muestro Traigo el vestido Que va a ser Para la conven... Para la convención Oigan la tromada Que va a ser para la clase Es rojo, chicos Está bien bonito Yo pensé que iba a ser blanco Nos habían dicho que iba a ser blanco Pero gracias a Dios No es blanco, es rojito Y ahorita se los muestro Cuando llegue, ¿ok? Ok, llegamos al Sycamore Es el lugar donde Pues donde van a ser Donde va a ser la Masterclass Ahí veo Llegando a Fabirusquis Entonces Llegué a la mera hora Una hora en frente Para darle oportunidad A otras personas Que están llegando Así me gusta Que el primo se quita ¿Estamos listos? Me voy a quitar esto Para comenzar Rápido 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 Ahí nos vemos Déjenme Poner la dirección Porque no De aquí no sé Viene Isabel Viene Mari Viene Viene Nayeli Oígala 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 La Mari Ey Bájale Si va a pagar la Mari Que vamos al más caro Güey Sí Vámonos al Al Chama de Brasil Al Chama de Brasil Que va a pagar la Mari Entonces Así que No hombre Ey Vamos al Jack in the Box Güey Porque no Está calico Chigo Ay Pinche Mari Ahí se pasa Oigan chicos Ay No prendía el carro Dije yo Qué pedo Cómo quedó mi cara Primera vez Que Ay Sí se me ve Medio cakey Se me ve La cara Medio Acartonada Chicos Pero es la primera vez Que hago Ay perdón Que hago La clase Con maquillaje Primera Una vez Y no me fue tan mal Le traigo todavía El rubor El highlighter Eh Rimmel Traigo todo Pero sí se me ve Medio acartonadita La piel Eh No me gusta mucho eso Yo creo que Me quisiera Desmaquillar Ay no sé No sé Pero ya nos vamos Vamos a ir Al Rincón Jarocho Como les digo Vamos a ir A comer Todas Ándale No sé dónde Deje mi teléfono Necesito mi teléfono Para poner La dirección Rincón Jarocho Como saben De los preferidos Terminamos de comer Estoy bien llena Oigan Este chungo ya 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 no quiere Ya no quiere Ya me duele la cabeza Con el chungo Necesito quitarme El chungo Pero comimos bien rico Las chicas y yo ahí Estuvo muy rico todo Ando cansada Ando súper cansada Pero voy a manejar ¿Ok? Vengo llegando A la casa ya Creo que les dije Que les iba a mostrar El vestido chicos Y ni siquiera Se los muestro Pero ustedes Lo vieron en el video ¿Verdad? Ni tiempo Ni tiempo Ahorita me puse A descansar Estaba descansando Ahí un par de horitas Y Y Me bañ Bueno llegué bañándome Y me alice el pelo Y todo el rollo Pero Espero que tenga buenos clips Para ustedes Ya ven que les dije Que ni siquiera les grabé El outfit Que traía No se los grabé A detalle Ni mucho menos Pero Sandra me grabó Varios clips Y son los que ustedes Ya vieron Seguramente Muchos o poquitos Pero son los que Sandra me grabó Entonces Muchísimas Muchísimas Gracias amiga Por los clips Y Ya Yo No pude grabar Nada Ni con teléfono Nada 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 Porque yo Me Me Solté la cámara Solté el teléfono Yo estaba Enfocada En lo de la tiendita Después me pusieron A trabajar Bueno No No me pusieron No me pusieron a trabajar Sino que Me pusieron a cargo De El baño Los baños Porque estaban llenos Entonces estaba entre la tiendita En el piso de arriba Y luego estaba entre los baños Que varias muchachas se pasaran a otro baño Y otras acá La hija de la señora Yaki también estaba ayudando en eso Estábamos ahí pendientes de eso Porque se estaban haciendo unas filas súper largas Entonces Estábamos ocupadas Ya después de ahí Me fui en friega A lo de la masterclass Y ya O sea No hubo fotos No tuve Nada Me las voy a poner Unas fotos Que me Que me Que nos tomamos Nada más Isabel Con Isabel Y con Ayeli Nada más con las únicas Chicos Porque les digo Yo no saqué mi teléfono Y ellas pues se acercaron a mí Y me dijeron Vamos a tomarnos una foto Entonces Nos tomamos las fotos esas Pero Nada más chicos Y todo lo que yo estoy recibiendo Es que me están mandando De hecho El material que estoy subiendo A Instagram Y a Facebook Y a TikTok también Es material que me han mandado a mí Fotos que me han mandado Y todo eso Así que Si ustedes quieren checar eso Váyanse a Instagram Y a Facebook A checar todo eso Porque sí Ahí tengo más material Hijo ¿A qué escuela te aceptaron? Facebook ¿Esa universidad querías, verdad? ¿Es una de las que quieres? Una ¿Una de las que quieres? ¿Cuál es la otra que estás esperando? Facebook Oh, Dios mío Felicidades, papi Quería decirte felicidades Y que supieran mis chicos Que te aceptaron en la universidad ¿Eh? Nada difícil Hijo de tu madre Te amo, mi amor Me lo aceptaron, chicos Me lo aceptaron En una de las universidades Que él quería Lo han aceptado en varias Tiene Yo creo que como unas Tres, cuatro universidades Que lo han aceptado Pero él anda Sobre esas dos Las que le dijo Las que les dijo Y la otra Todavía Ya mandó su No sé qué pedo No sé cómo se llama Lo que dice Que tiene que ser Para ver A ver si lo aceptan Y ya lo mandó También igual que esta Pero en esta Ya le contestaron Que sí lo aceptaron Entonces Ay, esa universidad A la que lo aceptaron Está a cuatro horas De aquí Y yo Estoy que me muero Cuatro horas De aquí, chicos La otra Creo que está A dos horas Y otra Está en Austin No sé cuál De las que estaba diciendo Ay, no sé Ay, no sé No sé, chicos Solo sé que una Está en Austin Una está como A dos horas Y la otra Está como A no sé Qué tantas horas Y Estoy emocionada Estoy feliz Estoy contenta Por él Porque pues Él dice que Que lo aceptaron Una de esas De las que él quería Y Sentimientos encontrados Ustedes saben La mamá que quiere Llorar de felicidad Y la mamá que quiere Quiere llorar de tristeza Porque Pues sientes que Entre más y más El hijo ya se te va a ir Se me va a ir, chicos Se me va a ir Si Dios quiere Y Por eso tratamos De pasar el tiempo Que más podemos Con ellos Con él Porque sabemos ya Que después de irse A la universidad Ya todo va a cambiar Y Estamos tratando Tratamos Chicos Tratamos De pasar tiempo Con ellos La mera verdad Que el tiempo Que pasamos con ellos Tal vez no sea cantidad No, sí, sí es cantidad Porque sí Todos los días Estamos aquí juntos Desayunamos juntos Sí, sí es cantidad También Pero nos gusta más La calidad Chicos La calidad del tiempo Que les damos a ellos Y Pues bueno Yo creo que voy a dejar El vlog aquí Y los quiero un montón Chicos Recuerden que si les gustó El video Regálenme un like Y si no les gustó Pues también regálenmelo Que tal vez el video De mañana Si les guste Y comparte, comparte, comparte Comparte con tu mamá Con tu tía Con tu abuela Con tu hija Con tu prima Con tu cuidad Con tu hermana Con tu mujer amiga Y hasta con tu pedro Que tal vez También le gusten Mis videos Y bueno Ahora sí Nos vemos hasta la próxima ¿Ok? Ah no Pero sí Llegaron hasta este último minuto Segundo del vlog Les quiero decir que Mañana Si Dios quiere Vamos a decorar el pinito Finalmente Primero de diciembre Segundo de diciembre Vamos a decorar el pinito ¿Cómo no? Está levantado desde Desde noviembre Pero en diciembre Lo vamos a A decorar Apenas Sí Lo vamos a decorar Voy a decorarlo Con las mismas esferas Que tenía Acuérdense que no encontré De colores Entonces ustedes Van a acompañarme Van a acompañarnos Ay me dolió el brazo Y si ustedes llegaron Hasta este minuto Pues comenten Ahí abajo Pónganme en los comentarios Pónganme esferas O un pinito de navidad Pónganme un pinito de navidad Para saber que se quedaron Hasta el final Pero bueno Los quiero mucho Bye